Cientos de malienses se dirigieron esta semana a la localidad de San, en el centro del país, para celebrar el Sanque Mo, un rito ancestral de pesca colectiva y uno de los eventos más importantes del calendario cultural del país, que logró resistir a la pandemia y a la inseguridad que azotá mal. Inscrita en 2009 en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, esta fiesta, que tiene más de 620 años, se celebra este año en medio de altas medidas de seguridad y con la presencia del primer ministro Choguel Maega. Este rito se organiza todos los años en el segundo jueves del séptimo mes lunar para celebrar la fundación de la ciudad situada en la región de Segu, en el centro del país. Tras los retos y danzas, comienza el rito de pesca colectiva en la laguna de Sanque, que dura varias horas. La zona de San, azotada por ataques terroristas, tiene la particularidad este año de desmarcarse administrativamente de Segu tras convertirse en una región aparte y además se caracteriza por ser un cruce de culturas entre diferentes etnias.